Como llego de la gente fuera Si yo me llego de la chamba Mira que es lo que es Esto pasa en medio de los fritales No aguanto No aguanto la presión Obviamente porque no se metan Vieron como llevaron al tipo así van a llevar al profeta Pariguayo Es que tu bajo boca causa daño Vino para este continente Ajo a boca esta enfermando gente Vive haciendo paquetes pero vive con tu mate La pinta que tu tienes son ajeno hasta los nais Nosotros le llegamos por el tamaño del cyber Darazo a ti lo que hay que pegarte una samurai Confesa Que hay una fogata en esa mesa Tu no tienes ni para cerveza Muy bonito dándole a la pesa Quítate ese hierro del cocote que te pesa Tanto que te la da tanto que te la da Rola maldita rata Tanto que te la da tanto que te la da Y volviendo como en 3 3 El profeta es un profetizo Es verdad voy a ser sincero Como tu matas con botella a un fucking botellero Ajo ni le metes en las instrumentales Ajo ni la parte tan claro mis rimas son regales Ajo eres tan botelleros que te patrocinan los guacales Yo me lo patrocino Yo soy un tigre yo soy un asesino Ahora te voy a ser sincero Claro que lo voy a patrocinar a todos yo lo hago por dinero Lata Obviamente el profeta no sabe lo que relata Papá cállate la boca que te falten patas Que eres una puta barata Trabaja por plata Yo trabajo oro por oro Es verdad sin dilema Tu por plata yo por oro Eso se ve en la cadena Se ve en la cadena Está claro que se arrepiente Que no le cuente cuando le mete en la mente Está claro que en estos manos el ritmo es diferente No me apretes oro que frente a mi eres un maldito duende En 3, 2, 1, tiempo En 3, 2, 1, tiempo En verdad tu sabes tu eres una ramera En 3, 2, 1, tiempo En verdad tu sabes tu eres una ramera Que para el nivel de freestyle yo soy duro en tiradera Quillate Haz lo que tu quieras Pero cuando vayas para rapear no saques los ojos para afuera En esto que río Es loco mi promesa y te deja el licho Si R8 a ti te he cogido Que te esperas conmigo si R8 es hijo mío En R8 es hijo tuyo En 3, 2, 1, tiempo En verdad tu sabes es hijo tuyo Y destino para ti es de tu orgullo En verdad Pinocho te traje un huevo grande Esto es la venganza de R8 En verdad Pinocho te traje un huevo grande En verdad Pinocho te traje un huevo grande Esto es la venganza de R8 Tienes un huevo entre la garganta Y empezó a llover de lo más que este canta En verdad tu sabes me engranojo Me voy a poner abajo de tus ojos Maldito hijo de tu madre Tienes que hacer doble tempo cuando no puede con el postflake Y que el postflake Salsa lo que tiene El mi poco hermano no corre que el tuve de jene Yo me voy a defender eso que se mantiene Yo me voy a esconder debajo de tu talento La verdad que no tiene Es verdad tu sabes yo tengo el mando Y que que agua esta tirando Es verdad yo tengo el mando Alla afuera esta lloviendo pero va a llover por la baba que esta tirando Y que con la baba que esta tirando nega Esta claro que en esto cada doni que se releva No sirve para rafiagos en jatefonia fea Tu sabes que va a llover la cotona de tu jeva La cotona de tu jeva Yo no tengo jeva fue que yo te puse a prueba Es verdad que pareces tu eras dos y diez Porque yo te he follao a ti mas de diez veces Que vale de veces esta claro en esto es raza Que tu dices hermano que estupido que te pasa Que estupido esta claro que te arrasa Que es partir en agua en la capital y en tu propia casa Para mi tu no me has ganao Esto fue un dos por dos que estabamos burlao Es verdad soy urbano Miren la pelea de Roli pero de versión venezolano Vensión venezolano esta claro que en ario A doni le mete me entiende que vecindario Yo me vine pendiviendo vine a cogerte en tu barrio Que no te cogí maldito leete los comentarios Es verdad tu me estas follando aqui No te da vergüenza guanabí Que yo tenga que follarte afuera de tu pais Esta claro me esto rolla la misma que tu dices esta claro no se desarrolla Es el que te folla Yo soy de otro pais y en tu pais a mi me apoya Nooo De verdad somos urbano Es que estos son bacanos los dominicanos Dame una pregunta a mi hermano Si yo fuera a Venezuela me daran amor los venezolanos Nooo no dieran amor los venezolanos Quizas si depende si en realidad tu eres bacano Tu sabes porque la dema los venezolanos Porque la mujer que tu tienes se te fue con un chamo Nooo Yo no lo tengo en cuenta los venezolanos Ya deja tu drama Como yo jugo de la mente tu eras el número Ya que no sale Mira que es lo que es Esto pasa en medio de los frittales No aguanto no aguanto la presion Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo respeta Vino pa este continente Y ya tu bajo a boca Esta enfermando gente Esta enfermando gente Obviamente que sobro La cosa no es asi como el profeta conto Mirenlo mi gente Usted saben que paso que el profeta hay joven Y el tipo se desmayo Es verdad que el motulio El ni me conoce El no es fanatico mio Es que yo tengo tu lio Lo que pasa es que el vio la follada Y quería pasarse un trio Si que es un trio Pero no confia Tu no le metes la rima con filosofia Tu le metes algarabia Te quieres copiar la mia Sabiendo que agonia a ti te deja como porqueria Sin porqueria lo hago sin palomeria Porque estamos de noche Porque no estamos de dia Es verdad compadre sin dilema Estoy sudando pero que esta follada valga la pena Es que valga la pena Que valga la pena Que este loco a mi me dice Que se roben el sistema Estúpido que imbecil A mi no me da problema Si la rima tuya se escucha Porque la grita Chema Es verdad la grita Chema Es la buena grita ¿Cuál es tu demo mamá Chema? Es verdad yo soy real Esa Chema es que no me animo Al maldito freestyle Está claro que en estos ocas Es verán estúpido Pa mi eres una loca Yo no soy un mamá Lleva con eso tu te equivocas Lleva 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 La cocina Yo soy duro pero yo soy real Un saludo a todo lo internacional Al venezolano le fue muy mal Fue llame a Venezuela No lo cojan personal Entiendes que en esto Estúpido imbecil lo que te voy a decir Estas gritando Por eso es que te puede insistir Tú los saludas a ellos Ellos no te saludan La T Yo soy duro mandamos todas las chamas Es que chingamos a todas las chamas Una pregunta mi pana Los dominicanos chingamos chamas ¿Ustedes no chingan la dominicana? Claro papá Obviamente que en esto destaca Así los venezolanos son los que te están robando la chapa Las dominicanas me mueven en la maraca Y la mujer tuya conmigo practica mucho el metisaca Eso es mentira, ya deja tu drama Los venezolanos son una decepción en la cama Y este tipo fue que tú te robes mil panas Era la de Bruno, se lo acercaron y se volvió cristiana Y que se volvió cristiana Obviamente yo te enseño No soy caraqueño Yo mi adueño soy margariteño A la mujer tuya rapeando siempre le peño A la mujer tuya digo Los ventas tienen el primer doble de los pequeños Esa rima no me gustó ¿Cómo? Una pregunta Chema ¿A ti te gustó? A mi no me gustó De verdad le pongo empeño Tú eres margariteño Porque tú sigues a marica sereno No y a mi te viste te pegaste Otra vez profeta te perdiste en lo que botellaste Vos se hagan estúpido que en esto es un desastre A don y a ti te denomente que remienta soy el actor Yo soy curro me concentro no pueden con argumentos Cállate la boca que a todos yo lo arrebiento De verdad me concentro venezolanos Te tengo sudando y abusando con tu talento Me entiendes que estés contento Tú también me estás sudando No trates de ser violento Me entiendo le meto Esto es el retroalimento El cuyo tuyo se basa en un doble tempo Doble tempo? Maldito abusador Yo tengo el mando Ya los temas que yo estoy sudando Ya que yo tengo el mando Típico que uno suda cuando el sexo uno lo está disfrutando No y sabes cuando sudas más Cuando te tienen que cuatro y te están penetrando por atrás Pa' decir verdad con capacidad Tú eres un chistailer pero en tu vida te comparas en rap No y sabes que tú te voy a ser sincero Respeto pa' Leán Respeto pa' Cancelbero Es verdad soy urbano Respeto pa' Capela Pero qué pasó con este fucking venezolano No viste hermano Está claro que es reya Yo le meto hermano me entiende que esto es Quiquella Yo soy tengo una temática Él no soy yo de ella Y después me dicen que el profeta no tira botella Botella con botella el algoritmo Botella con botella siempre repiten lo mismo Es verdad manganagua Ponte la pila No va a pasar lo mismo que en agua No, no va a pasar lo mismo en agua porque es capital Tú seas idiota tú lo tienes que observar Aquí te acabo de enseñar Te la acabo de ilustrar Pa' crecer con mamacuevo que no me ganas en rap Es verdad es capital pero yo no soy local Es que soy local también internacional Es que yo soy real Vámonos pa' Caracas a improvisar la foto que tengo a apoyar No, tú no me folla Allá no me folla Porque la rima sí claro la gente no apoya Estúpido o idiota me entiende que esto rolla No, no abres tanto la boca Te sale bajo la cebolla No, no hay el frío aquello No, no hay el frío aquello 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 Alubre